El duelo entre el Sevilla Fútbol Club Una plantilla que tiene de medio campo hacia adelante mucha versatilidad Juego vertical, juego horizontal, ataque de área Prácticamente un equipo que puede dominar todas las fases del juego ofensivo Segundo de los aspectos a tener en cuenta, el marcador La ventaja del partido de ida hace que este encuentro no deba ser un ida y vuelta constante Hay que temporizar y manejar, sobre todo desde el centro del campo El ida y vuelta de un equipo sevillista que sabe jugar con los marcadores a favor Y el tercero de los escenarios La importancia de la fase defensiva Ante el español se vio que se sufrió con duelos laterales, con centros constantes al área El equipo de Lopetegui debe estar muy atento para evitar que este Dinamo de Sagres Que tiene mucho que ganar y poco que perder, se meta en el partido